Estano tramitiendo, estano aquí ahora con la morena rodando por parte de sus raíces, la bella hermosa capital de Portugal, Lixboa. ¿Cómo te sientes, mi amor, si te traje aquí donde tus conquistadores? Lo que me caro de San Juan, ¿Tú lo ven, mi amor? ¿Tú lo ven? No quieres, no quieres nada, mi nena. Estamos aquí. Dame un trajito aquí obviamente. El Buda rodando por el mundo. Se me olvidaba decir que estamos en Belén, Belén, Belén. Mañana seguimos rumbeando por ahí. Cintra, Cascades, posiblemente Porto, Barrio Alto, Alfama, Alameda, Plaza de Comercio. Manténgase esperando. Otra vez nos encontramos en Belén. A 20 minutos de la ciudad en tren. Tranquilo. Aquí por 3 euros se llega en el tren tranquilo, cómodo y con wifi. En todas las estaciones que hay wifi gratis. Para que tú veas, en Portugal no hay cuarto, pero hay wifi. Y uno vino buenísimo, así que ya usted sabe. Seguimos transmitiendo el Buda con su morena. Tranquilo, siempre vivo. ¡Aúl! Estamos transmitiendo desde Cascades, Lisboa, Portugal. A 40 minutos de Lisboa. Tren ida y vuelta. 4.50. A una maravilla como esta. Playa y todo el mundo. Ahí ven la morena. Ahí tranquila. Esta es la negra. ¿Tú ven? Vamos. En la playeta. Ahí tranquilo. Cascades. A 4.50 euros de la capital de Portugal, Lisboa. Por aquí se come bueno. Precio razonable. Mucho bacalao. Bacalao por pila. La temperatura no está tan caliente todavía para esta fecha. Pero la gente anda aquí en bikini y en pantalones como. No le da frío a nadie. Otra becas. Las Caves. Muy lindo. Esto fue fundado en los 1500. Por los españoles. Se instalaron aquí. Después los sacaron a galleta de aquí. No solamente quedan los portugueses. Y 2, 3 brasileños que están mezclados aquí. Mira una ahí. Esa negra. Esa negra. Esa negra y su papi. Esa negra y su papi. Esa negra y su papi. Ay que rico. Esa. 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 Mira morena. No se vaya sin su morena porque hay problema. Hablamos después. Seguimos transmitiendo. Desde Cascais se despide un Buda. Tranquilo. Rodando por el mundo con su negra. Bye. Cascais. Se toma el metro hasta Caix do Sodré. Y de Caix do Sodré se toma el convoy. Hasta la última parada que se llama Cascais. Y de aquí se puede ir a Sintra en bus. Una vez que devolverse a Lisboa. Y sale como 6 euros. Y creo que ir y vuelta de aquí a Sintra. Otra. Otra zona muy famosa y histórica de aquí de Portugal. No. 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 No.